Noroeste Televisión con las fiestas patronales de Santiago Apóstol 2016. Este viernes y sábado transmisión en directo desde la Plaza de Santiago del Pregón y de la Elección de la Guayarmina y Ventejui. El viernes a las 20.30 horas, el Pregón a cargo de Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez, alcalde de Santa María de Guía. El sábado a partir de las 21 horas, gran gala Elección de la Guayarmina y su corte de Tenezoya y Ventejui. Noroeste Televisión. Y recuerda que también lo puedes seguir en la página web de Facebook de Noroeste Televisión.